Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy va a ser un día conmigo, pero sola, porque todo el mundo está afuera. Este vídeo fue grabado cuando los chicos se fueron a la mansión. He decidido grabar este vídeo para que veáis la realidad de cuando me quedo sola. No suelo hacer muchas cosas, estoy en modo depresiva total, porque obviamente estoy sola en casa, no tengo con quién cruzar palabra, y para mí son días bastante tristes. Pero bueno, comienzo la mañana y lo primero que hago como siempre es hacer la cama, porque si no luego me da mucha pereza no tenerla recogida. Yo soy de esas personas que les encanta llegar luego por la noche a la cama y que la cama esté hecha, y acostarte mejor. Así que por las mañanas me aseguro de que esté hecha, y después me voy a asear. Bueno, esto es lo típico. Que suelo hasta la casa, que frío hasta la casa, no hay nadie, modo depresión, no quiero vivir, voy a hacer un pipi por la mañana, etcétera, etcétera. Tengo que deciros que las extensiones no me están resultando muy muy cómodas. Estoy el 50% de mi día a día peinándome. Tengo que decir que no me gusta nada tener que tomarme este café en mi habitación. Menos mal que mi madre me ha regalado esta cafetera. Pero a mí lo que me gusta es ir por la mañana a almorzar a mi restaurante de siempre, con la misma gente de siempre, y hoy no es posible y estoy muy enfadada. Mails, revisión del canal, aburrimiento, me voy al gym. Vengo, joder, no puedo depender de hombres de esta casa. Soy fuerte, independiente. ¡Qué calor, hazte que me pongo! Es que os habría que decirme que me ponerme. He hecho de menos a él, sí, he hecho de menos a él, 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 he hecho de menos a él. Me han abandonado. Qué triste. Sí, más o menos todas las extensiones. Pero bueno, señor, ¿que me tengo que ir allí? ¿Y qué va usted? Aquí. Yo estoy buscando una mascareta. Toca la hora del ritual. No tengo que buscar si toca la hora del ritual. No me estoy buscando hacerlo con él. Pero como no está, y tengo que ser fuerte, me he echado mucha agua. Me joder. ¡Lenene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mensi, feo, la merecida! ¡Mi amor! No puedo querer tanto a ti y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué puede ser? ¿Has venido a tomarte el mono conmigo? ¿Cómo que no? Te doy las patitas otra vez, bebé. ¿Qué has hecho? ¡Dios, no estoy preparada para este momento! Tío, Silvestre viene conmigo, de compañía. Creo que esto solo me puede pasar a mí. Me tengo que ir. Mi Dios va a mirar. Si no es que no puedes, no me dejarás de ejercer. Bueno, y como me he tenido que volver a casa, me voy a preparar unos huevos revueltos con bacon, que ahora está siendo mi desayuno favorito. Desayuno o comida, porque yo ya me tomo esto y ya no como más hasta por la tarde o por la noche. Esta es la típica hora muerta que no sabes qué hacer, que tienes sueño porque acabas de comer. Así que yo lo que hago es coger ahora el libro de la Reina Roja, que me lo estoy leyendo, leer un poquito para que me entre sueño y echarme una sestecita. Porque como no hay nadie en casa, no puedo hacer nada. La verdad es que no me da tiempo ni de leerme uno o dos capítulos, porque en cuanto empiezo a leer, me sobo de uno. Más o menos me despierto sola, sin alarma, porque siempre tengo que subir vídeo por la tarde y ya sabéis que hago un vídeo diario cada día, de nada por haceros tanto contenido. Si os gustan este tipo de contenido, no olvidéis dar un like y de suscribiros a mi canal. Me haríais muchísima, muchísima ayuda a crear este tipo de contenido. Por cierto, me encanta llenar la bañera de espuma con muchísimas burbujas y cosas diferentes que tengo por casa. Así que antes de empezar a relajarme un poquito mientras voy subiendo vídeos, me suelo poner un poquito de música, suelo revisar otra vez el mail, hablo un poquito con mis amigos, con mi madre, con mi padre. También suele ser la hora en la que yo me dedico un poquito más de tiempo, me relajo en la bañera, me pongo burbujitas, me acicalo, me pongo cremitas en la cara, me cuido también un poco el pelo. Lo único que hoy solo me voy a poner dos parches, porque la verdad que hoy es un poquito tarde, y ya me pillo el toro. Sinceramente, yo estas cosas no entiendo para qué funcionan. Yo lo único que sé es que me gusta ponérmelo, perder el tiempo con esto, y luego sí que es verdad que lo noto mucho más suave. Así que, ok, yo me lo pongo y me siento más realizada. ¡Ah! ¡Me he quemado! Bueno, esta parte ya os lo sabéis, voy a entrar en la bañera. Voy a relajar bastante rato, y a ver si no me quedo dormida también en la bañera. Unos momentos después... No sé qué me apetece cenar. Chicos, iba a pedir ya algo para cenar, pero no sé qué pedirme. No sé qué me apetece, tío. No sé qué hacer, me voy a poner a jugar, no tengo a un día. Son las ocho de la tarde. Chicos, de verdad, que hacía tiempo... Me gusta estar sola, ¿vale? Confesión, me encanta estar sola en esta casa. Pero cuando llevas tanto tiempo ya... Llevo ya muchísimo rato sola, y yo no sé qué va a ser de mi mañana cuando aún no lleguen estos. Bueno, me voy a poner a jugar un rato al wow, y después decido, porque... Decirto que me entre más hambre para poder decidir a ver qué voy a cenar. Me voy a viciar. Como me encuentro bastante, bastante mal, ahí abajo me voy a tomar algo, porque de verdad que mi voz me está matando. O sea, me está matando los mocos. Y tengo como que mucho frío en el cuerpo. No es COVID, ¿eh? No es COVID. Voy a coger esto... Y me voy a tomar algo. ¡Ah, uno! Menos mal que solo queda uno. No sé si lo sabréis, pero odio tomarme medicamentos. ¡Qué malita estoy! ¡Uy, qué mal huele! ¡Qué malas oye! Pero es que me encuentro tan mal que me lo voy a tomar. Tres, dos... Es que a mí de pequeña tardaba más de media hora en poder tomarme algo así. De verdad, primero me tenía que concienciar y después... Cuando mi madre me reñía, me lo tomaba. Pero es que ahora me encuentro tan, tan mal. Necesito tomármelo ya. No es lo mismo con este malito. Cuando eres pequeño y creo que soportas más que de mayor, ¿eh? De mayor dices, me quiero encontrar, viene y punto. Va por la guillí del pasado. Cerra. Ahora me toca tomarme el pan. Me voy a pedir la cequita ya. Este es como... Este es como mi rinconcito de... Bueno, no os quiero aburrir, pero yo mirando... ¿Qué cenar durante más de 20 minutos? No sé... No sé por qué, pero es que siempre... Tengo una idea de la cabeza y luego la cambio y pido otra cosa para cenar totalmente diferente. Eso que escucháis es Ángel y llevamos como más de una hora hablando juntos, contándonos la vida los dos. Porque la verdad que estaba bastante solos. Él ahora está solo en Madrid porque ya se han ido los chicos y yo estoy sola aquí en Andorra. Y por cierto, me he pedido comida a domicilio y este es mi favorito. Es un pokeball de salmón que me flipa. ¿Entiendes? Sí. Es que yo... Por cierto, me he quedado con hambre, así que he vuelto a pedir más comida a domicilio. ¡Me han timado! Me han traído patatas bravas, pero son patatas fritas. Vale, estoy hambrienta. Le acabo de dejar esto. Tengo que atapar a Oscar porque sé que tendrá... Yo no sé por qué me porto tan bien con él y luego si luego él me se aporta bien conmigo. ¡Patatas fritas! Que en realidad eran bravas, pero bueno. La salsa es brava. Vamos a probarla. Vamos a probarla. No me ha gustado mucho. ¡Oh, yes! Pero a esto le falta... Le falta ketchup. O algo, ¿no? ¡Oh, qué seco! Ya no es de dejarse la bosta. Se voy a dejar toda la bosta. Vale, chicos. Es por la noche. Los chicos aún me han venido. No me entiendo por qué. Me he pedido un City Sherpa. Y diréis, ¿qué es un City Sherpa? Pues un City Sherpa es como el globo. Pero aquí en Andorra. Y está bastante seco esto. Lo voy a dejar con si quieren ellos a la vuelta porque no me apetece nada. Este de acá está muy, muy seco. Y seguro que no estoy despierta para verlos. Y os dejo con mi ritual de cada noche. Creo que en el anterior vídeo de 24 horas conmigo ya me ponía las mismas cositas en la cara. Siempre me suelo poner este aceite que nutre la piel. Después de echarme tantas cremitas y cosas pringosas por la cara. Tengo que deciros que ha sido un día muy aburrido. Pero mi parte favorita vendrá ahora, que es cuando me voy a dormir. Ha sido muy aburrido porque solo he hablado con Ángel por el móvil. Y la verdad no salió ni de casa. Y nada, me voy a ir a dormir solita con Panchi. Me voy a poner una serie que ahora me estoy viciando bastante a Hora de Aventuras. Por cierto, voy por la temporada 3 ya. Y como ya sabéis, con los dibujos es la única manera de que yo me pueda dormir. Creo que me tendría que empezar a quitar ya esta manía porque tengo 26 años. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis dejar un like y suscribiros a mi canal. Chao. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.